Ya queda menos y parece que a la tercera va la vencida. La restauración del Centro Cultural y el Almacén abrirá al público dentro de unas pocas semanas. Benjamín Perdomo reconoció en Café de Periodistas que se ha retrasado su apertura por una serie de inconvenientes de última hora. En cambio, el responsable de los centros no se atrevió a poner fecha a la apertura del Islote de la Fermina y que se está a la espera del informe de intervención del Cabildo para que salga el convenio. Perdomo insistió que el Cabildo no está poniendo trabas y menos la Presidenta. Yo te garantizo que la Presidenta toca todas las semanas en intervención para ver qué pasa con el convenio, que no es tan sencillo, tendrá sus dificultades. Yo lo que sí entiendo es que si la interventora del Ayuntamiento de Recife ha dicho que sí a ese reparto de pérdidas, el Cabildo tendrá que decir que sí porque la legalidad es la misma para el Cabildo que para el Ayuntamiento. Por otro lado, Benjamín Perdomo mostró su satisfacción por haberse cerrado el ejercicio 2021 en positivo, a pesar de la crisis turística provocada por la pandemia. Muy controlada. Hemos cerrado el año 2021 la contabilidad o el Departamento de Contabilidad de los Centros Turísticos ha cerrado con 54.000 euros de beneficios. Estamos la verdad que muy contentos porque ha sido un año durísimo también el 2021 y a pesar de esa caída hemos logrado tenerlos abiertos, no hacer un ERTE y encima que tengan esos pequeños beneficios. Estamos encantados. Creo que eso habla de la buena gestión que hemos hecho, con la honradez que se ha gestionado. Destacó sobre todo que con casi la mitad de ingresos se ha logrado estabilizar las cuentas gracias a la contención del gasto. La empresa en el año 2019 ingresaba 30 millones de euros y en el 2021 ingresó 18. Es decir, han caído los ingresos más de 12 millones de euros y a pesar de haber caído 12 millones de euros, que es casi la mitad de los ingresos, pues oye, hemos manejado esta situación sin hacer ERTE, sin hacer ninguna escabechina dentro de la empresa. También anunció que el proyecto tecnológico de Timanfaya City, lo que él llama la famosa guagüita inteligente, creadora anterior a Administración de Coalición Canaria, no saldrá adelante. Nos hemos gastado 1.200.000 euros y vienen unas cuantas sorpresas de la guagüita de Timanfaya y de lo que nos ha costado porque yo creo que a veces, es decir, tú puedes tener muchas ideas y muchas tal, pero las cosas hay que aterrizarlas y luego ver las viabilidades y demás y que nos hayamos gastado 1.200.000 euros en una guagua en algo que no es viable, la verdad que es preocupante y habla muy mal de los... El consejero delegado de los centros desmintió de manera categórica que él fuera a encabezar la lista del PSOE en Arrecife, tal y como apuntaban algunos rumores. Gracias por ver el video.